Música Teniendo en cuenta lo vasto del universo, sería un total desperdicio de espacio, incluso sonaría hasta ilógico, si la ciencia descubriese que somos la única forma de vida inteligente existente en todo el cosmos, y que no hayan seres extraterrestres. Sin embargo, a menos de que nuestra tecnología aún no sea suficiente, con el pasar de los años, nos acercaremos a la realidad sin extraterrestres. También durante siglos, incluso en las épocas antiguas, existen muchos testimonios y pruebas de la existencia de seres misteriosos que nos visitan. De hecho, muchas personas en la actualidad han afirmado haber sido testigos de avistamientos ovni, sobrevolando el cielo o incluso aterrizando en la tierra, tal cual las formaciones extrañas que aparecen en el mundo, como los círculos de cultivo. Es por ello que se cree que los extraterrestres existen, y son quienes pilotan estos objetos. Hemos estado buscando respuestas desde el primer momento en que las personas empezaron a relatar haber visto ovnis o luces en el cielo. Y es que, aunque parezca mentira, aún hoy en día, tratar estos temas de abducción en nuestra sociedad es un estigma, pero realmente los contactados, que aseguran de haber tenido contacto con estas civilizaciones, pasan verdaderamente tres experiencias muy dramáticas. ¿Es posible que el descubrimiento de otras especies homínidas, que alguna vez recorrieron la tierra, brinden evidencia de que, hace miles de años, extraterrestres realizaron experimentos genéticos similares a los realizados por los científicos en la actualidad? Bienvenidos a Snack 2. ¡Suscríbete al canal!